Yo y los RECROOMS Va a haber música y va a haber muchos gemidos Muchos gemidos, asi que disfruten del video, adios ¡Suscríbete al canal! 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 oh no it sounds like i'm not gonna so you play that heintai hum? you making lope hard right now you know that nah no i don't think they said no i don't think they made me act uuup nah my truth make you act uuup i'm not shooting naaa Wait, 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 how old are you? How old are you? How old are you? You said? That's a fucking dude! I forgot about that! That's a guy! How old do you said you were? He said he was five years old. How old are you? How old are you? What the fuck? How old are you? 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 I؟ I'm 여기서. I forgot that. Carly. But I can't help all the people in love with you Ustedes como que me suenan del lobby de DPR Si, si, del parque Si, del parque Creo que si no Estoy listado Si, del piso Palo de la gente Afortunadamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién fue el hijo de puta que inventó el septiembre sin fab? Las pajas en realidad son espléndidas, pero los humanos son tan pendejos que arruinan su belleza. Pero más o menos ya tengo una idea, así que por mientras nos vamos a la otra. Adiós.